Bueno, yo he estado escuchando también con atención y al mismo tiempo me venían muchas ideas a la cabeza. La primera, esta a lo mejor parece que carece de sentido, pero me venía la idea de la música es como un toro. Y cuando digo que es como un toro hago referencia a una época en la que yo decía bueno, esto es como en la música. Y mi padre me decía, tú eres como Jesulín. Y dice, esto es como un toro. Y eso me recuerda muchas veces, y me hace gracia recordarlo, que yo he seguido toda mi vida bebiendo de la música como de un pozo de sabiduría. Es un espacio donde se aprende mucho. Y de hecho en mi profesión, que también es mi profesión para mí, la música es ese pozo de sabiduría a la que yo acerco a los equipos y a las personas que no son músicos para darse cuenta de cosas que a lo mejor en su día a día no ven. O sea que para mí en primer lugar, o quizá en su sentido más amplio, es un lugar, es un libro abierto del que podemos aprender constantemente. Que coincido con Chemi en esa idea de que te hace crecer, te hace ser mejor persona. A veces de una manera misteriosa y otras a lo mejor a través de una reflexión que te haces por algo que ocurre musicalmente, descubres algo de lo que no te veas dar cuenta que sirve para tu vida. En muchísimos aspectos se podría profundizar y estar un buen rato. Luego tiene una característica que para mí es fundamental. Muchas veces se asocia a la música a la emoción. Y yo creo que lo que es la música es una expresión completa del ser humano. Con la música somos capaces de expresarnos completamente. Con el lenguaje nos expresamos bien corporalmente, pero al final es la inflexión del lenguaje. La música que hay en el lenguaje la que hace que una palabra te llegue más o menos. Entonces yo creo que la música es esa expresión completa que aúna el movimiento del cuerpo, que aúna la inteligencia, la razón. Hay una construcción muy sólida, racional, según en qué piezas y de qué manera. Pero sí, hay mucha matemática. Y luego hay una parte que es quizá la que todo el mundo reconoce más, que es la parte emocional. Y me lleva a la tercera parte. Es una expresión completa del ser humano que agrupa el corazón también. Por tanto, y en su sentido también más transformador y útil, que yo lo utilizo también, parece una paradoja, pero es una llave del corazón. La música es una llave que ayuda precisamente a abrir a las personas emocionalmente. Porque muchas veces las mayores limitaciones que tenemos las personas a la hora de cambiar, de aprender, muchas veces son emocionales. Entonces la música te abre emocionalmente. Bueno, para mí esa sería una definición. Luego es verdad que puede abrirte, pero también me gustaría decir una cosa, que no es la música, que también ayuda a definirlo. O sea, la música te enseña para la vida, pero no es la vida. Y esa es una confusión que muchas veces en el terreno del aprendizaje de la música... O sea, la música no lo es todo. La música es un camino que te enseña, pero lo que llena o lo que construye la vida es todo lo demás que está lleno de música también. Y a veces esa confusión entre si yo me dedico... O sea, si yo veo la música como un fin en sí mismo, la música puede ser también destructiva. Es lo que quiero decir. Sino que es un camino para mí. Bueno, esa es mi opinión.